qué pasa gente soy borbeck y aquí estamos una vez más con vigil de longest night vamos a ver si acabamos de hacernos el camino del minero como se llame esta zona de alguna forma todo esto aquí arriba tiene que acabar conectando esto es la misma zona así que tenemos un mapa bastante bastante grande tenemos ahí ya marcado el pico del no sé llorar o algo así pero imagino bueno no sé si tendremos que subir hasta ahí en cualquier caso vamos a darle con el musicote y bueno primero tengo que mirar veníamos desde abajo a la izquierda bueno desde por ahí y por aquí creo que no habíamos visto todavía nada así recuerdo cómo se juega un segundo más el ataque fuerte y esto es esto vale pues echar un vistazo aquí bien empezamos bien está aturdido tenemos una bola de pelo de esas vale subamos aquí ya supongo pero no me ataques supongo que queremos ver lo que tenemos encima o sea no es del todo poco razonable vale tenemos estos bichos vale ahí tenemos un cofre primer objetivo ojo pues después de grabar el vídeo anterior me me estuve viendo bueno me estuve viendo me puse en youtube la banda sonora del juego y bueno no tiene muchos temas pero tiene un par de ellos que están potentes tenemos una alabarda nueva eh stats este ataque más 60 más ataque más poise damage nos baja la defensa creo que vamos a cambiar la guadaña por eso pero no tenemos ataque fuerte con alabarda todavía porque no lo he desbloqueado si es que lo acabamos por desbloquear en algún momento hoy va creía que pasaba vale esto esto tiene buena pinta y zoom aquí espera esta zona me suena no no me suena da igual vale pues esto me ha entrado a la mina entonces no sabemos que tenemos en la derecha bueno vamos a decirnos hacer algo porque el episodio anterior dio un montón de vueltas y al final no fui a ningún sitio podemos empezar aquí no creo que el juego nos haga otra vez la de lo siento te has quedado sin sin la mitad del juego porque porque ha sido ya el final vale esto nos dice lo mismo lo de que si queremos reclutar que vayamos a hablar con el con el foreman edward ese jefe de los mineros pues por arriba si necesito necesitamos una palanca para meter ahí entre esas dos ruedas y activar algo puede entrar por aquí arriba un secret tal vez oh oh era un secret dinamita no podemos subir más este juego está lleno de secretillos es un gozo visualmente cada vez me mola más vale que dice esto hola es edward quien eres tú es peligroso tienes que marcharte no te preocupes he matado a los monstruos de fuera monstruos fuera de mis hombres una vez gracias gracias por salvarme pues decirme que está pasando no lo sé hubo una explosión no sé que la causó pero gas natural tal vez después de aquello todo el mundo perdió perdió la cabeza y empezó a bueno a zurrarse entre bueno se empezaron a matar entre sí a unos pocos de nosotros no nos afectó y salimos huyendo cuando miré atrás vi a mis hombres se habían convertido en monstruos con ojos muertos y carne putrefacta puse explosivos para destruir la entrada de la mina y huí con los supervivientes pero al final soy el único que escapó de las profundidades Edgar está atrapado dentro parece que sabes cómo luchar sé que es pedir mucho pero podrías mirar la mina y ver si hay algún superviviente como entró en la mina destruir la entrada principal pero quizás el sistema bueno ¿cómo se llama esto? conducto de ventilación no es un conducto en la mina no se llama conducto ¿no? pero es la chimenea vale aún está abierta llévate esta palanca vale con eso podemos entrar en la zona de la derecha vamos a mirar primero estas cosas vamos a mirar el dormitorio de los mineros quiero la capa de bondage esa por tener nosotros salimos al otro lado ese mismo piso vale o sea no había nada muy bien aquí abajo vale tenemos el comedor ahí por ahí salimos al pico vamos a mirar a ver dónde nos pone este en el mapa a ver si está este edificio nos recorta aquí un kilómetro de mapa vale a ver si es en plan un teleport a un sitio lejano o bueno la verdad es que no nos quita mucho mapa curiosamente estamos en esa zona de ahí arriba vale pero esto lo voy a conectar por ahí en cualquier caso no vamos a hacerlo ahora lo que sí voy a mirar igual tenemos por aquí cerca iba a mirar si teníamos ¿cómo se hacía esto? sí iba a mirar si teníamos un búho aquí cerca de esos para guardar la partida no vale hacia arriba a la derecha vamos hacia el lago bufonite y por aquí marca volver hacia maille a través de este árbol pero esto sí se parece vale esto va a conectar con la zona de ahí abajo aquí estuvimos al otro lado vale pues voy a ver si si puedo abrir el atajo o algo así aunque no es un atajo aquí o sea aquí literalmente ya habíamos estado lo que no hice fue bajar y bueno parece que tenemos un par de entradas pero bueno vale pues vamos hacia la mina entonces espera tengo justo aquí el punto de guardar está un poco lejos está ahí no sé nada esto bueno aquí volveremos y veremos qué es lo que hay en todo eso este juego mola o sea me mola que es muy abierto realmente o sea que parece que nos da muchas opciones al mismo tiempo ya habréis notado que me cuesta decidirme por qué opción tomar pero bueno ya hemos decidido ir a las minas así que vamos a hacer eso ahí va había olvidado el segundo ataque pero bueno empezamos a ser más durillos así que llevarnos una toallina de vez en cuando no pasa nada había un punto de guardar al otro lado no ah bueno y aquí no hemos mirado todavía dentro de el comedor y estas cosas o sea aquí un poco más de zona vale tenemos más cosas para mirar qué tenemos aquí birra bueno sidra sidra y sidra y podemos investigar una puerta cerrada no voy arriba no a este otro arriba una vez más necesito el triple salto para poder poner una nota en el mapa pero bueno la tecnología aún no está ahí ya sabéis vale pues aquí o sea realmente no parece que tengo mucho más que hacer solo tenemos que subir ahí arriba y poner la palanca vamos a guardar buenas horas para estar jugando es hace unas horas vale pero bueno ha sido un fin de semana un poco intensito de de otro juego que no voy a mentar vale esto no tiene sentido porque la cuerda parece que está está moviendo no no sé ahora podemos entrar por aquí por el el chute este imagen residual creo una copia fantasma de nosotros luego por ahí este juego le encanta hay una cosa hay una cosa que hace mucho que es bajar vale o sea es que bajar un montón de sitios y es como muy muy poco elegante para eso o sea puedes puedes mirar abajo pero la cámara está está como veis cuando se centra estamos el personaje no está en el centro de la pantalla tenemos mucho por arriba pero cuando tienes toda la pantalla como esta o como el cementerio y aquello que es para abajo me he llevado esa hostia no me lo puedo creer vale tenemos el pico lo puedo usar pero aquí pega otra vez ¿no? no ahora si pega dos veces ese hey level up vale vamos a ver ¿cuál es el pico? pico no es un arma aparentemente está mirando que no me matase nada bloquear que todavía no hago hmm a ver vale vamos a ponernos este ataque uy vamos a ponernos este ataque confirm y entonces ahora tenemos eso vale como veis hay tenemos una segunda hostia por lo visto hace bastante daño bueno hace daño extra de poise no sé si es bastante o es poco parece que con los números que manejan las espadas está bastante bien pero pico vale ahí tengo algo donde agarrarme siquiera no muy bien pues no creo que suba por ahí aquí podemos bajar por aquí podemos rodar a ver vamos a caer este sitio otra locura ¿no? pociones ahí arriba no llego ahí abajo hay murciélagos vale vamos a empezar por el otro lado mira todo lo de arriba por el momento lo tenemos cerrado ¿qué demonios es eso? vale escupe fuego escupe fuego de múltiples formas estos son mineros también uy me he pasado de apretar el botón y todo se veía se veía el secret pero solo es un poco de dinamita bueno igual es útil no sé si sea tan útil como esto nada espera esto es un zombie de esos ah que explotan bueno es otra forma de conseguir dinamita por lo visto hay algo ahí detrás estoy intentando pegarlo a través de la pared siento un poco gumias pero bueno no tienen mucha vida ese ataque la verdad es que limpia bastante además tiene la la ventaja de de o sea no limpia cubre vale haces así y te vas te vas a la mierda me hace gracia porque en las cuevas y eso tenemos estos efectos como decirlo es como EAX vale o sea el reverb está un poco exagerado toma otra vez creo que los picos son basura para vender en este juego vale en la vida real en la vida real veo veo los 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 fabulosos usos que puede tener un pico mapa de la mina no puede abrirse desde este lado está abierto ya creo que se ve en los zombies al otro lado vale pues como todo eso sea la mina se parece siquiera espera espera la bajada luego hacia la derecha creo que sí ah bueno what vale voy a bajar por la derecha porque parece que conecta y luego bajamos por la izquierda si el mapa de la mina es correcto muy bien me ha agarrado justo a tiempo vale vamos a ver que tenemos aquí simmerstones perfecto perfecto me ha pegado para atrás cuidado me ha pegado con el pico ahí por por la espalda vale y esto es donde conectaba la bajada efectivamente me pregunto para qué construirían esto vale que utilidad tenía los los chorros de fuego en medio de la bajada pero bueno eso es porque no soy minero no soy de minería esto no parece que me pueda descolgar hace que iba a subirse al techo no me ha hecho daño opciones de curación y un alma ah y aquí en el fondo tenemos una piedra pequeña y más dinamita que nos ha dejado el tío este espera me parecía que eso de la pared eran eran tubos de fuego asesinos de esos pero no ok supongo que el que hizo estos de fuego fue también el que decidió poner pinchos debajo de alguna de las plataformas los de la izquierda parece que solo bajan pero diría que si lo juego un poco bien podría subir por ellos depende si tienen pinchos justo o no va ha contado lo sé ni como me he salvado sin porque no lo he visto venir la verdad aquí podemos cruzar también que tenemos más simmerstones una triangular pequeña no por ahí no puedo escurrir es una gente uy ya veo no sigue no no quiero ni saber cómo pegas vale pegado con una carretilla no me lo esperaba la verdad no me esperaba el combate con carretilla ni había visto que tenía una carretilla vale vamos a ir mirando general creo que deberíamos ponernos el resto de cosillas pero igual voy a subir el drop rate por momento el caso es que por aquí no puedo seguir así que toca toca hacer algo aquí veis ese por ejemplo a ver la cosa es que esto vamos a tener que mirar qué serie siguen ¿no? tres sin pinchos y el cuarto tiene pinchos vamos a ver si vuelve a repetirse uno dos el siguiente no tiene pinchos tres y el siguiente sí tiene pinchos vale nos tenemos que subir en el que tiene pinchos ah bueno o así también vale y ahora queremos hacer lo mismo pero para bajar vale tenemos pinchos espera pinchos pinchos para arriba pinchos para abajo sin pinchos y el de en medio es el que tiene o sea ahora vale dos sin pinchos y ahora pinchos para arriba no pinchos para abajo esto ¿esto qué es? ¿qué? vale creo que en la siguiente puedo ir y bajar sin problemas o bajar o sea lo de sin problemas era lo que es más duda vale puedo puedo subir por aquí o podemos bajar a este lado ahí puedo volver todavía hey oh no no bueno no has estado mal podría haber sido peor también si hay algo ahí a esa de ahí arriba llego pero eso lo puedo romper y ahora puedo subir aquí y agarrar unas curas uy 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 pinchos vale a ver empezamos bien a esa no puedo subir a esa tampoco bueno a esa sí puedo subir pero a esta subir a esta me da igual pero creo que me da tiempo eso es y no queremos seguir yendo bueno podría seguir yendo para arriba ah what bueno hace muchísimo daño por suerte vale eso es una fortune yield una geoda es para decorar nuestro cuarto todavía no sé para qué sirve lo de decorar nuestro cuarto no no sé dónde está nuestro cuarto en la habitación bueno espero que este sea bien vale ha salido bien vamos a a salarlo por bueno vale y hemos limpiado eso estaría guay algún punto de hola es edgar ayuda ayuda vale ya está hemos salvado a edgar y tenemos un punto guardado bien gracias gracias juego justo cuando lo quería no habría gustado tener que rehacer todo eso vale espera aquí no habíamos estado esto lo puedo abrir desde este lado se supone what the fuck están cayendo cosas bueno más o menos está roto muy bien pero ¿dónde estamos? pero ahí está cayendo algo otra vez ¿no? pues me ha pegado espera desde debajo eso era lo que esa era la puerta cerrada vale ahora tenemos una puerta abierta más o menos así que ahora podemos volver aquí más rápido voy a limpiar la sala de arriba a la izquierda pero tenemos varias joder si que iban lejos por suerte siempre siguen exactamente el mismo mismo patrón de ataque en el mismo orden que tenemos aquí dinamita bueno supongo que es lo normal de encontrarte en una mina ¿no? igual lo que no está normal es que vale otro de estos de las carretillas va reventado un momento ahí no llego eso debe ser para volver desde arriba aquí podré subir otra vez vale creo que ha sido por pisar eso de ahí abajo o sea que creo que eso es lo que han activado hostia puta ¿pero de dónde salen? está cerrada quería asegurar pues sí así que hay más uy quería esquivar y en lugar de eso me lo he comido es lo que suele pasar en este juego ¿no? vale esta puerta está igual de cerrada que la otra no sé ya si me iba a dar esa esto lo puedo pillar es otra sí es curioso porque claro esto es la mina entonces es donde consigues todos los metales y esas cosas ah y esto esto lo he hecho bien porque si hubiese venido desde el otro lado es verdad eso estaba cerrado ya estaba roto vale 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 tenemos aquí debajo un alma de guardar esto parece horrible a ver quiero ver lo que tengo debajo vale vale hasta donde tengo que bajar creo que tengo que seguir por aquí para la izquierda puedo vale buena esa no es lo que quería hacer vamos a ver eso es aquí ¿qué está pasando? si me subo aquí no ahí no puedo no puedo cruzar por eso vale poción de curación cofre un sombrero nuevo seguro que es bueno vamos a ver defensa más 3 poise más 4 un poco de resistencia al fuego más poise y un punto de defensa extra no parece que las cosas den muchísimo más puntos no sé dónde ha sido eso pero me alegra estar bien supongo creo creo a ver creo que estoy intentando bajar pero voy a mirar si tenemos algo no hay nada en esa esquina pero ahí podría haber ¿no? hay luz y eso vale esto se puede abrir otro alma de guardar y por aquí podemos subir y puedo alternar de escaleras esto conecta con la puerta cerrada de antes menos mal que no me ha caído por aquí vale conecta con la puerta cerrada de antes es del otro lado así que la abrimos también y aquí tenemos otra shimmerstone pero eso no es lo que me impedía seguir por arriba a la izquierda ¿no? era otra puerta cerrada era una puerta cerrada con llave literalmente es un poco raro hacer esto pero si no lo hago me mato así que voy a ver si lo hago bien vale tengo que pulsar arriba cuando estoy cayendo es un poco es un poco extraño ya digo vale esto es el exterior al final le he mirado lo que había en la parte de abajo de esa zona bueno vale aquí no hay nada aparentemente seguro que me dejó algo ¿allá arriba hay algo? no vale aquí podemos bajar ¿y qué hacemos? vamos es a eso se tiraron con un poco más de vale aquí parece que puedo volver así que vamos a ir por aquí ese salto lo puedo hacer de vuelta pues no les he dado los murciélagos son inagotables vale tenemos aquí un amigo que lo he visto se crea muy listo me he quedado sin energía otro de estos de guardar la verdad es que o sea todos estos no sé ni dónde los tengo bueno no están dando muchos aquí tampoco tenía tantos pensaba que tenía más o igual solo puedo tener 12 encima claro vale vamos a mirar primero la parte de arriba porque esto parece que sigue para abajo yo tengo tengo la facultad esa de encontrar siempre el camino hacia el boss lo primero no sé flechas y otro pico de mierda nada más mira por aquí primero Técnicas avanzadas Supongo que está bien Más drops Más drops, más oro Más dinero Que es oro en este juego No sé por qué me he correcido Sin ninguna necesidad Pero bueno Está cayendo aquí una No Si este tío es del cementerio O de la cripta O de dónde era Bueno, ahora es de Ahora es ciertamente del cementerio He ido algo al acercarme aquí Que no me ha gustado Y no me refiero a los gemidos estos Que bueno, a fin de cuentas son estos Pulanos Y bueno Ni tan mal Bien Puedo mirar el mapa desde aquí Bien Espero que esto conecte No conecta Bien Bueno, pues ahora miramos esto Porque no conecta con Con lo que no he mirado Es que vamos a mirar primero aquello Pero parece que es una sala Que se cierra ahí Eso, ve ahí Eso que acabamos de oír Sí, esta sala de aquí Y era una glowing ember De todas las cosas que podían ser No queremos dejarnos esa Que es para mejorar El arma Confo Creo Vale Eh Guay No sé por qué he hecho ese salto así Vale, ahora vamos a intentar no quemarnos Parece que subir Es fácil O sea Si paso justo ahora Y sigo subiendo Debería llegar arriba sin quemarme Es bajar Lo que es un poco más complicado Sobre todo si lo hago aún Con esa gran habilidad Vale, está activado ya Y son dos Bueno, no me ha dado Espera, que he pegado dos veces Vale, solo queda uno Hostia, me dio Bueno Ah, se agarró por buena Aquí es donde habría caído Desde No, no Bueno, no lo sé Igual sí Igual es donde habría caído Con las plataformas En esta zona de aquí No, no está conectado Me cago en Bueno, la llave de la mina Me ha dejado un regalo Y otra glowing ember Pues esto es cuando te mochan Casi no te hacen daño Es con la explosión, obviamente Vale, pues Todo eso de ahí al final no lo he mirado Pero bueno, no creo que haya nada Basándome en nada No creo que haya nada A ver, poción de curación Vale, aún queda bastante mina Queda el último tercio Vale, y esto conecta con Lo que de antes Igual lo puedo abrir desde este lado No sé si estaba cerrado Muy bien Efectivamente Entonces por aquí, espera Puedo simplemente meterme a la izquierda Y ver que había aquí abajo Si es que había algo No, eso lo he tirado yo What? Bien La ha pillado la explosión Me alegra Vale, bueno Pues al menos Podemos estar seguros De lo que hay Uff, vale Imagino Que tendremos un punto de Bueno, técnicamente Tengo el punto guardado ahí Ya veo como está hecho Veo como está planteado Entonces ahora puedo Guardar aquí Y con el atajo creado Pues ya está Podemos seguir Bien Empezamos bien Vale, ahora podemos simplemente Seguir por aquí Para abajo Y bueno Para la derecha Tenemos que tener unos Murciélagos ahí arriba Así que habrá que ver Cómo entramos Ah, no Si eso es de la zona anterior Vale, por aquí podemos bajar Ahí va He hecho que contar el segundo Muy bien Eh, poción de curación Dinamita Dinamita Vamos a Ser curados Estamos cerca del Final de la mina Imagino que Algún susto nos llevaremos Bueno, sabemos que hay mineros De estos Ah, puerta abierta Ah, tenemos la llave de la mina Con la llave de la mina Podemos abrir Las puertas de arriba Supongo Bueno, tendremos que volver arriba Con triple salto O lo que sea Para Para llegar a esa parte Que no llegábamos Así que Podré aprovechar Supongo que esto lo puedo abrir también Bueno, pues esto no es lo que creía que iba a ser Creía que esto iba a estar lleno de Me pego el fuego Que buena leche Que no me he dado Creo que iba a ser Eso Pero más De esos No sé Podría haber mirado el mapa de la mina La verdad Pero Espera, por aquí puedo bajar Es que no sé Qué lugar me gusta menos Para bajar Cabe una leche Tiene que haber ido por otro lado Vale, vamos a asumir Que por el otro lado llega Hola Es Vincent Esto es muy horrible Estás a salvo ahora O no Malo Muy malo Bueno, pero lo hemos salvado Está bien punto de guardar aquí Es que es el boss Me cago en vida ¿Cómo lo he logrado? ¿Cómo lo he logrado? ¿Cómo lo he logrado? Voy a ponerme justo Justo Había dos caminos ahí No Bueno, me quemé Caminé demasiado cerca del sol Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Mejor cúrate otra vez Vale Me cansé Vamos a Espera Este no es el que rebota Vale Bueno, bueno El suelo Vale Vamos a curar Vale Ahora se vendrá algo para abajo A ver El Danmaku Bueno, está cobrando bastante Creo que me lo hago Espera, espera El suelo El suelo lava Bueno Pregunto cuántos mineros Supone que hay ahí A ver Que estoy cansado Me quemo Justo en el final Buen momento Uy Vale Hemos ganado algo Por matarlo O sea Un nivel Pues ha venido abajo Media mina Y el techo Tiene pinchillos Aparentemente Hay que tener un poco De cuidado con eso A ver Pues vamos a ponernos Vamos a venir por aquí Vamos a quitarnos Un poco de duración De estar en llamas Por ejemplo Quiero llegar a esta La de bajar el daño recibido Probablemente solo sea Un 10% al final Pero Llega el momento Un 10% No parece Vale Aquí Aquí tenemos algo Ah, ahí sí podía Ah, no Es que justo había una plataforma Tío, pero esto sigue para abajo Qué demonios ¿Veis? Me cago en No sé si lo habéis visto No sé si lo habéis visto Acabo de dar cuenta En el mapa Bueno, definitivamente Por supuesto He reconocido El lugar del boss He dicho Voy a meterme por aquí Que es más pequeño Seguro que no es el boss Bueno Y esto De alguna forma No lo he visto No lo he visto al venir Que como veis O sea, aquí No me he dado cuenta Digo Ah, si hay un punto Voy a ir por arriba primero Porque está oscuro Vale Vamos a ver Lo que más ha abierto Tenemos que revisitar La mina Mirar la parte de la derecha No hace falta Plataformas para eso Por suerte Uy Es coño Pero algo tenemos que sacar De toda esta aventura Pues solo salvar A los dos Por dios Eros esos O sea, bueno A ver Está bien, vale De ser heroico Y eso Vale, estamos en la última Sala de la mina Aparentemente Esto no conecta Con nada Y ahí arriba No llego Y no sé Ni siquiera sé Qué es eso Pero creo que Lo vamos a descubrir Ahora Mierda Ahí tampoco puedo seguir Tío, pero esto ¿Qué es? Es una última Sala de la mina He mentido Bien Cuidado que hay más limos aquí Eso me deja Casi sin Sin estamina Solo el movimiento O sea, con uno de ellos Ya me quedo en Bueno, uno Con todo ello Ya me quedo en Encansado Vale, esto simplemente Es para evitar la caída Vale, quería que no subía Eh, dinamita Y estamos otra vez En la zona marrón La zona marrón del mapa Porque El fondo A una vez más Estoy yendo para el lado Que No quiero ir Posiblemente Molotov Vale Eso se cierra ahí Y esto no podemos seguir Cascaver Esto es un Metroidvania Vale, entonces Venir a la mina Tiene que tener Un sentido Desde el punto de vista De Sigue vivo Claro No le he pegado Un ataque normal Desde el punto de vista De progresión De De mejoras Porque no hay tantos mapas En este juego Lecha de hierro ¿Qué voy a decir? Suenan murciélagos Pero no los veo Más cofres Lechas venenosas Me cago en mi leche ¿Dónde hemos salido ahora? ¿Dónde cojones estoy? Vale A ver Vale Por aquí Podemos ir Hacia la zona inundada Que está Abajo a la derecha Todo es que hay arriba A la derecha Nuevos murciélagos Horribles No es mal Que está Aturdido También Porque Oye ¿Te quieres morir? Gracias Cofre Para colgar En nuestra En nuestra casa Y una piedra De sacar Vale Por ahí no puedo seguir Vale Pues Pues no sé El caso que tenemos Es que No sé Si esto simplemente Hemos sacado Una forma De De seguir ¿O qué? Hemos obtenido Un cristal cúbico ¿A qué cojones es eso? Y Hemos encontrado A Vincent Y hemos encontrado A Edgar Pero Hemos encontrado A Clay Así que nos va a tocar Volver a la mina ¿Y esto? 4-3 Vale Vamos a ver Esto no es el bosque Desde luego Es otra zona Tralimstone Como nos ha dicho El juego Hola Hola Las encarnaciones antiguas Son las más poderosas Como El Hola señor murciélago Como el amanecer Y el atardecer No podemos Verlos No podemos verlo Quiero que Se refiere a que No podemos verlos juntos Pero están conectados No No podemos verlo No podemos vernos el uno al otro Pero estamos conectados ¿Alguna forma de cortar Este Esta unión? ¿Qué cojones estás hablando Del amanecer? Una de las razones Por las que amo a los humanos Por las que me gustan los humanos Es que Nunca creéis en lo que no habéis visto Vosotros sabéis que hay la puerta Ahora mi hermana quiere Huir Pero no debería Creo que es tu responsabilidad Ayudarme Ayudarme a detenerla ¿Qué quieres que haga? Si mi querida Hermana mayor Quiere salir de aquí Necesitará La luz eterna del día Y mucho poder Le doy la eterna luz del día A esta niña Gótica Lolita Vale Has decidido confiar en mí Tengo tantas cosas de las que avisarte De las que recordarte Lo más importante Debo dejarte saber Ah Es muy difícil El idioma de los humanos Incluso sin la luz eterna Incluso sin la luz eterna Del día Mi hermana Aún Puede obtener el poder De otros métodos Tenemos que ser más rápidos que ella Dame la mirada eterna Si no has encontrado la llave aún Se la di A un artista llamado Cube Ah Vamos a tener Y tenemos Una 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 Brújula De no sé qué 300 monedas de oro Esos sueltan Simmerstones Aparentemente Y Eh No sé O sea No crees que estoy entendiendo La trama del juego No sé quién es esa No sé quién es su hermana No sé Aparentemente su hermana Salió cuando abrí la puerta Lo cual Debe ser malísimo Porque la apertura de la puerta Pintó a que era una cosa horrible Pero ya era de noche Cuando lo hice Hace 200 años Un momento Esto No Esto me sonaba Puede ser que La otra parte donde me encontré Con los leñadores Estaba cerca Ah bueno Se nota el poise El daño de poise Ahí no puedo rodar No No sé Estoy Una vez más Estoy empezando a ir a A todas partes Molotovs A ver que suban los murciélagos Bueno Su video me ha pegado Estas partes Se renderizan Siempre como el culo Con todo el agua Este de fondo Muy bonito eso sí Una pena que no se vea En YouTube Tío pero Tío pero ¿Por qué es tan grande El mapa Este juego Lo entiendo Joder Estaba pensando En volver a la mina Creía que esto Que había hecho aquí Que me había metido Digo va Esto Hostia puta Digo esto Será un momentillo Vale De esto que Te desvías un poco Sacas un secret Jijijaja Pero no Eso este juego No No lo estila Se ha caído Mi premio Por ahí A Al infinito Vale Vamos a ver Por donde estaba yendo Parecía que podía O sea veis Es que ahí Podía ir por arriba Podía ir por abajo Y esto Si miro Así Ah pues no hay nada Donde agarrarse Creía que sí Vale Pues lo que vamos a hacer Antes de Perderme Básicamente Va a ser volver ahí Y el siguiente día Acabaré de explorar la mina Vale Vamos a volver al punto de guardado Vamos a dejarlo ahí Y eso El siguiente día Volveremos a A eso Y ya veremos Para Bueno Supongo que puedo teleportarme Y mirar cosas Pero Vamos a tener que Que ver Si rescatamos algún minero extra Y Más importante Vamos a ver si Ah Mantener pulsado Espera Muy bien Lo estoy Lo estoy haciendo todo perfectamente Ah sí Vamos a guardar así Eh He perdido el libro Lo que estaba diciendo Tenemos que Ver las partes de arriba A ver si rescatamos Al que queda Y luego me imagino Que aprovecharé Volveré al pueblo Mirad donde está el pueblo O sea Mirad Mirad lo lejos que estamos Mirad todo el camino Que hay por ahí Por ahí Hay otra parte de arriba O sea Este mapa Al principio pensaba Que Cuando estaba yendo Mucho para la derecha Como que me estaba En plan Yendo de la zona del mapa Porque estaba todo negro Y digo Bah pues Esto debe ser que Que el mapa te deja Seguir en cualquier dirección Para siempre Pero Pero madre mía Que es que luego están Los mapas interiores Claro Aquí no se ve la mina Por ejemplo Así que sí Es un Un señor mapa Y explorarlo todo Es Ojo Bueno Mira Igual por abajo Hacia la izquierda Podría haber conectado Con eso Y haber visto Lo que había Igual eso se viene Por aquí Por arriba Quién sabe Quién sabe Lo veremos en el siguiente episodio En cualquier caso Muchas gracias por haberme acompañado Espero que le hayáis pasado bien Nos vemos la semana que viene Con más Vigil De Long Snipe Y hasta entonces Como siempre Adiós